Anabel Pantoja había invitado a sus compañeros a cenar tras Sálvame por su cumpleaños y Belén Esteban, Lidia Lozano y David Valdez de Peras no han dudado en acompañarla dando la espalda a Olga Moreno. Este miércoles, el foco estaba puesto sobre Olga Moreno y lo que tenía que decirle a Rocío Carrasco después de que ésta la tachara de cómplice de Antonio David Flores. Una esperadísima entrevista que yo a juzgar por sus planes, no ha importado demasiado al equipo de Sálvame. Carlota Corredera era la primera en dejar claro que ella no pensaba ver ahora a Olga. La presentadora compartía un mensaje feminista junto a la imagen de un encuentro con varias amigas de la universidad. Y es que si algo ha dejado claro la de Vigo es que ella es una fiel defensora de Rocío Carrasco. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que Belén Esteban ha decidido darle la espalda a Olga Moreno en este paso al frente. Después de la jornada de trabajo en Sálvame, Belén Esteban, Lidia Lozano, David Valls de Peras y Anabel Pantoja, junto a otros compañeros de detrás de las cámaras, se trasladaron a un popular local situado en el centro de Madrid para celebrar el cumpleaños de la sobrina de Isabel Pantoja. Poco o nada parecía importarles el testimonio de Olga Moreno, ya que disfrutaron de lo lindo de esta quedada donde no faltaron las risas, la comida y los regalos. De celebración con mi gordi. Disfrutando de la vida, escribía la de Paracuellos junto a una imagen del grupo quien hace algunos días estallaba en directo afirmando que estaba agotada de la polémica familiar Flores.